Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Ley de reforma y adición a la ley número 501, ley de carrera judicial. Se acabó la doble pensión para los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y el Fondo de Retiro para Jueces y Magistrados. Algunas regulaciones y disposiciones contenidas de la ley 501, ley de carrera judicial, cuya naturaleza no corresponde estrictamente con la materia organizativa y funcional del Poder Judicial, por lo que se hace imperativa la necesidad de ordenar ese cuerpo normativo de acuerdo a las competencias establecidas en cada caso. Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de su aplanadora de diputados, tanto oficialistas como colaboracionistas, mandaron a aprobar una iniciativa de ley de reformas y adiciones a la ley de carrera judicial y a la ley orgánica del Poder Judicial, para quitar de un manotazo esos beneficios de los que gozaban los altos cargos de esa institución que ha funcionado como un tentáculo de la dictadura sandinista. Se cierra la votación. Los parlamentarios de la Asamblea Nacional atendieron con velocidad la orden del Ejecutivo y en menos de 24 horas aprobaron el dictamen por unanimidad. La Corte Suprema de Justicia ha sido uno de los poderes del Estado que en los últimos meses ha sido embestido por el régimen de los Ortega Murillo con evidentezaña. Magistrados defenestrados, otros en casa por cárcel y otros en silencio total. Pero además han ejecutado una barrida sin precedentes que según filtraciones hechas a medios de comunicación han rodado la cabeza de unos 900 trabajadores del sistema judicial de todos los rangos y niveles. En todos los departamentos hay caídos en desgracia. Permitirá ordenar y organizar de mejor manera la actividad propia del Poder Judicial y actualizar el cuerpo normativo de acuerdo a las competencias establecidas. Los Ortega Murillo no solo han impulsado esa cacería contra los funcionarios sino que también han castrado de distintas formas el peso de la Corte Suprema de Justicia. Primero le quitaron el presupuesto del 4% de los ingresos totales del país que estaba consignado en la Constitución. Luego le arrebataron los registros públicos y los pasaron a la Procuraduría General de la República. Más tarde le despojaron la dirección alterna de conflictos y ahora le quitan el fondo de pensiones y la doble jubilación que se recetaban los magistrados de la Suprema y de apelaciones. Esta ley fortalece el Estado democrático y social de derecho. Evidencia que el Estado de Nicaragua en su actuar seguía por los principios de justicia, justicia social y jurídica, la equidad, la igualdad y el respeto a los principios de supremacía constitucional y absoluta observancia y cumplimiento a los derechos de seguridad social. El argumento es que algunas disposiciones corresponden a la seguridad social y por lo tanto esa materia no es competencia del Poder Judicial. Sin embargo, desde el 2005 se mantenía en vigencia esa normativa la que Ortega había mantenido inamovible mientras ese Poder Judicial le servía para legalizar sus abusos. En esta ocasión le toca el tema a la seguridad social. La ley de carrera judicial tiene por objeto garantizar la gestión administrativa y financiera del Poder Judicial y regular la carrera judicial establecida en la Constitución Política para la pronta y correcta administración de justicia así como el régimen disciplinario de ese Poder del Estado. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Ortega asalta a los trabajadores de la Corte Suprema de Justicia al despojarlos de su fondo de retiro. Especialistas analizan estas reformas que por los argumentos legales para ejecutarla además sientan un precedente para que Ortega y Murillo en el momento en que lo consideren oportuno también puedan caerle encima al fondo de pensiones que manejan el Ejército y la Policía a través del Instituto de Previsión Social Militar y PSM o del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano ISDU. Esta ley establecía algunas disposiciones de seguridad social materia que no es competencia del Poder Judicial. Un asalto o una pasada de cuentas. La aplanadora de diputados en el Parlamento nicaragüense consumó el despojo de más facultades para el Poder Judicial por medio de las reformas a las Leyes 501, Ley de Carrera Judicial y 260 o Ley Orgánica del Poder Judicial. Recordemos que esta ley fue aprobada en el año 2005. Hoy, en estos nuevos tiempos, estamos reorganizando el Estado bajo los principios de igualdad y universalidad de derechos. Con esta nueva orden girada desde el Carmen por Daniel Ortega y Rosario Murillo y que fue aprobada de forma instantánea por sus diputados, se elimina el fondo de pensiones que tenían los funcionarios judiciales. Ahora solo recibirán los beneficios de la jubilación mediante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. El régimen, además, les recuerda en la argumentación de esa nueva legislación que por supremacía constitucional, solo el IMSS tiene competencias para manejar pensiones y jubilaciones. Todos los asuntos de seguridad social pasan al Sistema Único de Seguridad Social, rectorados por su órgano competente y especializado en esta materia que es el INSS, el Instituto de Seguridad Social. La medida dirigida a vaciar de la fuerza que algún día tuvo ese poder judicial es a criterio del vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez, una forma de demostrar a los jueces y magistrados quién manda y a quién deberían jurarle fidelidad, pero a la vez es una maniobra para inyectarle dinero al INSS, aunque tengan que robárselo a quienes les han servido durante todos estos años, torciendo leyes y manejando la justicia como arma política. Un ahorro fiscal, el régimen toma estas medidas para buscar la reducción del gasto público en un contexto de crisis económica presente o futura y enfocarlo en otra área de interés en su plan de agudizar el control público en Nicaragua. Luego, un control sobre el poder judicial es un intento de tener cierta injerencia activa sobre el poder judicial, debilitando su independencia financiera, considerando que ha sido uno de los poderes del Estado más golpeado por la dictadura y también más supervisado por el temor de alguna traición a los intereses de permanencia del poder del régimen. Entre las principales repercusiones tenemos un tema de inseguridad jurídica. Estas medidas generan incertidumbre y temor dentro de los funcionarios judiciales, quienes podrían verse presionados para actuar de acuerdo a las directrices del régimen por un tema de sometimiento o bien tomar otras determinaciones donde podríamos encontrar respuestas represivas y afectaciones a los procesos judiciales en curso. La analista política e historiadora Dora María Telles resume esta reforma en una palabra. Robo. El Estado debe devolver a los trabajadores de la carrera judicial lo que han pagado con sus salarios. En realidad los funcionarios de la Corte Suprema, los magistrados de la Corte Suprema y un grupo de funcionarios del Poder Judicial tenían doble sistema de retiro y el problema es que ese doble sistema de retiro dependía, en todo caso, del presupuesto general de la República, puesto que de ahí se hacían las aportaciones de magistrados, jueces y secretarios. O sea, a mí me parece que siempre es conveniente que haya un solo sistema de seguridad social. No hay ninguna razón por la cual los funcionarios del gobierno deban tener unas pensiones con otra calidad de tratamiento que el que tienen los trabajadores en general. El problema está en que ese fondo de pensiones en la Corte Suprema se había hecho también con aportes personales de muchos funcionarios. Y con esta medida, si no les devuelven su dinero, pues estaría cometiendo un robo en su contra. Hay dos sistemas todavía. Entonces ellos tienen que exigir a todos estos funcionarios que les devuelvan el dinero que ellos han aportado con interés, puesto que ese dinero puesto en una cuenta de ahorro cualquiera pues gana interés en cualquier banco. Esta ley asegura que todos, absolutamente todos los funcionarios incorporados a la carrera judicial gozarán del derecho a una jubilación digna de acuerdo a la ley de seguridad social y a todos los demás derechos y beneficios otorgados por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS. Por su parte, el abogado, exdiputado liberal y directivo de la Agrupación Política Monteverde, Eliseo Núñez Morales, califica este manotazo simulado con una votación en el plenario como una ilegalidad, un asalto para los trabajadores del Poder Judicial. Todo este proceso es ilegal. Aunque lo hayan hecho a través de ley, esta es dinero que era propiedad de quienes han venido cotizando en ese sistema paralelo. El hecho de que fuese algo al margen del INSS no lo convertía en ilegal. Es como una pensión privada, como algo que puedes comprar con un banco, es un producto financiero más y estaba dentro del convenio colectivo. Si ellos quieren terminar con este sistema, lo que tienen que hacer es devolverle a cada persona lo que cotizó y tendrían derecho nada más a hacer uso de la parte que aportó la patronal en este modelo. Pero quitarle a la gente lo que le quitaron de su salario es simplemente robarle, no tiene otro nombre. En los últimos meses, la Corte Suprema de Justicia ha vivido una remesida feroz, al punto que la propia presidenta del máximo tribunal fue desaparecida, sacada con policías de su oficina y presuntamente recluida en su casa. Y en práctica, ninguno de los magistrados está operando con normalidad. Por tanto, no funcionan ni las comisiones ni se mueven las sentencias. Todo es una purga motivada por las pugnas de poder por el control de la justicia, una pugna entre Daniel Ortega y sus fieles, y Rosario Murillo con los suyos. Con esta ley se mejora la cobertura e integralidad del seguro social. Con las reformas a los trabajadores judiciales, les extirpan parte de sus derechos firmados en sus convenios laborales. Tenemos un deterioro de las condiciones laborales. La eliminación de esto afecta negativamente ese marco de derecho laboral de los funcionarios judiciales, los cuales podrían dificultar la contratación y retención de este talento. O bien, una nueva adecuación de fichas que estén siguiendo los intereses de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y luego tenemos un posible éxodo de jueces, donde los magistrados renuncien o busquen oportunidades en otros países para proteger sus derechos y futuros. Y también algunas condiciones en materia de la comunidad internacional y dentro de las mismas estructuras de la oposición. Hay un escenario muy interesante que analizar por acá. Y luego, en materia de legalidad y el destino de estos aportes, nos encontraríamos que en la parte de legalidad, ya lo mencionamos, es una violación a derecho adquirido. ¿Por qué? Porque los funcionarios ya tenían, digamos, enmarcado este acceso a los recursos. Y era un derecho laboral que ya tenían predispuesto, ya que el fondo de retiro era parte de sus condiciones laborales acordadas previamente y no existen ni consultas ni explicaciones claras sobre la medida. Entre los pocos alegatos expuestos en la Asamblea, los diputados andinistas señalaron que, de acuerdo con la Constitución Política, todos somos iguales ante la ley, pero no refirieron cómo honrarán el dinero que salió de la bolsa de cada uno de los trabajadores del Poder Judicial. Al volver, la Policía y el Ejército de Nicaragua cuentan con sus propios planes de retiro. La reforma al Poder Judicial podría ser un aviso para esos entes armados. Al regresar, lo ampliamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Esta ley viene en la lógica de ir desarrollando el proceso de consolidación, de transformación, de actualización del marco jurídico nacional. Este asalto al Poder Judicial con la instrumentalización del Parlamento podría ser una advertencia para las instituciones armadas que Ortega usa para sostenerse en el poder por medio de la violencia. Tanto la policía como el Ejército de Nicaragua cuentan con sus propios institutos de pensiones para garantizar los pagos de retiros de sus altos oficiales. El Ejército de Nicaragua maneja su fondo de retiro a través del Instituto de Previsión Social Militar y la policía lo administra por medio del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano ISTU. Honores al presidente de la República. Hay dos sistemas todavía que quedan fuera. Uno es el del Instituto de Previsión Social Militar que establece también unos fondos de pensiones especiales para altísimos oficiales, no para todos los soldados, ¿verdad? Creo que incluso los soldados ni siquiera tienen seguridad social como tal. Entonces, pues, yo creo que esos sistemas tienen que unificarse igual el de la policía. Son sistemas de seguridad social que tienen que ser únicos. No debería haber ninguna diferenciación. Porque después hay alguien que ha sido soldado en el Ejército que salga del Ejército y sale sin pensión, sale sin seguridad social, sale sin cobertura. ¿Verdad? Porque las pensiones del Instituto de Previsión Social Militar, hasta donde yo conozco, solamente atendían a oficiales de alta graduación. Aquí es posible evaluar las afectaciones a otras instituciones, entre ellos es que se genera un precedente peligroso que las medidas tomadas contra la Corte Suprema de Justicia podrían eliminar beneficios similares a otras instituciones públicas. Y en esa tendencia de reconfiguración que está y estrategia de lealtad hacia Daniel Ortega y Rosario Murillo que se está planteando en este momento. Y incertidumbre para otros funcionarios. Y también aquí es importante considerar el momento reflexivo en que se encuentra Nicaragua. Los otros funcionarios, otras instituciones que cuenten con fondos de retiro u otro beneficio especial, también deben estar en alarma y deben valorar qué es lo que está pasando en Nicaragua. Y también ellos no dejan de ser afectados de las decisiones de esta pareja de criminales. Si la dictadura ya empieza a decir que ninguna ley interna de una entidad del Estado está por encima de su Constitución y su Constitución faculta única y exclusivamente al INSS para manejar las pensiones, entonces, ¿qué les espera al Instituto de Previsión Social Militar o al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano? En la policía, el fondo de pensiones de la policía que alimenta negocios, que maneja la policía, todos esos son negocios oscuros, ¿verdad? Que no tienen ninguna transparencia, igual como lo que ha tenido el INSS durante muchos años, que son negocios que no tienen transparencia. Es decir, invierten los fondos de las personas, de los asegurados y pensionistas, sin ninguna transparencia. Ese es el problema de fondo que no está tocado en este punto. Yo entiendo que el régimen quiere salvar al INSS del naufragio porque el INSS es un desastre, pero el fondo no está ahí. El fondo no es simplemente unificar los sistemas de pensiones, sino ver en qué se está utilizando el dinero de los fondos de pensiones, porque hay muchos de esos fondos de pensiones y de ese dinero que se está utilizando en burocracia que no es útil. Y por otro lado, se ha invertido en negocios de los cuales se hacen millonarios algunas personas, todas vinculadas al régimen, pero que no tiene transparencia de ninguna especie. El Poder Judicial contaba desde 2010 con su propio fondo de pensiones denominado Fondo de Beneficio de los Funcionarios en Retiro del Poder Judicial. Hace 14 años, esa misma asamblea, ya dominada por el FSLN, aprobó la puesta en marcha de esa iniciativa, que ahora liquida, sin dar cuentas de qué hará con lo recaudado, que según el medio Nicaragua Investiga, ha acumulado 20 millones de dólares aproximadamente. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com Pleca Donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!